¿Qué si se murió su cantante favorito? Se muere Thalía a los 54 años de edad. ¿Cómo crees? ¡Ay no! ¡No es cierto! ¡A accidente automovilístico! ¡Ay no es cierto! ¿Qué si salió otra enfermedad? ¿Qué si se murió el mismísimo presidente? Este, los voy a acusar. No sus mamás. Las famosas fake news han hecho caer a muchas personas en la desinformación e incluso en el desmayo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasé? Se murió el Chayana a los 54 años. ¡No, no, no! El Chayana es de mi edad. ¿Es 57? Sí, es de mi edad. ¿Cómo se murió? Se accidentó en un avión. ¡Ah no hijo! ¡No es cierto! ¡No manches mamá! ¡Ay no es cierto! ¡Diga no jueces! Con el nacimiento del internet y las nuevas tecnologías, la información falsa se ha hecho muy popular. Es por eso que hoy le preguntamos a los celayenses cómo evitar las noticias falsas en internet. ¿Han caído en ellas? ¿Has caído en las noticias falsas que ponen luego en redes sociales o en Whatsapp? No. ¿Qué es lo que te dice que es una noticia falsa? Pues no sé, yo siento que como ver likes de publicaciones que no son verdaderas. ¿Te han llegado noticias falsas? Sí. ¿Cómo prevenidas a una persona para evitar que caiga en esas tecnologías? Pues que no sean así noticias tentativas, que se vea ilógico a veces la publicidad que hacen. Matemáticas, hijo. ¿Noticias falsas de internet? No señora, te agradezco. ¿Cómo le hace para editar esas noticias falsas? Pues la verdad no, este, casi no veo el Face o algo así. Es más sano. Sí. No creo. La Federación Internacional de Periodistas se encarga de perseguir, esclarecer y eliminar este tipo de contenido con la finalidad de evitar algún conflicto que afecte la integridad política, social y cultural. Para que no me los chamaquíen, hay que tomar en cuenta de qué fuente viene la noticia, quién la compartió, dónde la compartió, verificar también periódicos y noticieros oficiales o que la página de internet esté verificada. ¡Aguas! No caigan las famosas fake news. Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.